¿Qué es la continuidad de la temporada? ¿Qué es la continuidad de la temporada? ¿Qué es la continuidad de la temporada? Ambas ligas, tanto la Nacional como Cibacopa, tienen sus reglas. En la Nacional podemos jugar con cuatro jugadores importados, en Cibacopa son seis. Nos va a servir porque vamos a poder jugar con importados y verlos en cancha y verlos si pudieran brincar al tema de la Liga Nacional. Y es un tema pues de selectivo, de decir, esta posición sí podemos usarla con este jugador. México tiene sus limitantes, las posiciones interiores, la 4 y la 5 son difíciles, entonces yo creo que vamos a trabajar en ver jugadores en esas posiciones, aunque al mismo tiempo la Liga de Cibacopa es una liga que se juega mucho por el exterior. Entonces tal vez podamos sufrir un poco, pero al mismo tiempo yo creo que vamos a encontrar la vía. Astros tiene los derechos de Omar de Aro en Cibacopa, sin embargo Omar de Aro tiene una lesión. Hemos estado hablando con él, él nos dice que posiblemente para el mes de mayo pueda tener cancha. Omar va a estar con nosotros de una u otra manera, directa o indirectamente, tal vez cuando ya pueda hacer cancha va a venir, lo vamos a invitar y vamos a ver cómo ha sido su desarrollo. Omar es un jugador de Jalisco, importante, un jugador que ha estado expuesto a la selección nacional. Desgraciadamente la Liga Nacional ha ido a jugar con otros estados, pero bueno, es una gran noticia que nosotros en Astros de Cibacopa lo podamos tener, porque seguimos pensando que nuestra prioridad tiene que ser los mexicanos y los jalisianos. Fíjate que interesante, nosotros teníamos una bolsa de jugadores en Liga Nacional, bolsa muy diferente en Cibacopa, que estamos trabajando y estamos hablando con los jugadores, con los agentes, con los clubes, propiedad de sus derechos. Estamos tratando de hacer una sola bolsa y poder adquirir los derechos tanto en Liga Nacional como en Cibacopa. Eso a la selección nacional le viene de maravilla. ¿Por qué? Porque número uno, el jugador va a tener estabilidad. No es lo mismo cada tres, cuatro meses estar pensando quién me va a firmar, a dónde voy a ir, a que una institución te pueda decir vas a estar acá, vas a vivir en Guadalajara y vas a trabajar por nueve, diez meses del año. Selección nacional cambia la historia cambia la historia, cambia la historia de sus familias, sus esposas, sus hijos, las escuelas y se concentran en un solo proyecto y esa estabilidad le viene de maravilla. Selección nacional por naturaleza tendría que estar cerca de nosotros porque nosotros apostamos al tema del jugador mexicano. Algunas franquicias lo hacen, pero yo creo que nosotros lo hacemos con un poquito más de fuerza. Ejemplo, Cibacopa, seis extranjeros. Con seis extranjeros puedes salir a jugar a la Liga. Ya a quien los acompañe no tendrías por qué preocuparte. No tienes que traer un mexicano a selección nacional si tienes la oportunidad de traer seis extranjeros. Aquí es al revés. Hay que tener un muy buen mexicano por su posición, hay que traer a un extranjero por posición también, pero vamos a tener una rotación interesante, un equipo muy largo. Vamos a salir con una campaña agresiva porque hoy en día nos convertimos en la primera institución que va a correr tres equipos profesionales bajo una misma estructura, bajo un mismo orden y en una misma arena, en un mismo estadio. El año pasado, que fue un gran año para nosotros, que la gente nos respondió excelente, con la mesa de salud que iniciamos con el 30% de posibilidades de que entraba la gente, acabamos con el 90%, tuvimos llenos finales y semifinales, el 100% de la capacidad del 90% autorizado estaba en la arena. Y fue un año de 17 encuentros. Este 2022 me llena de orgullo decirlo que bajo una sola estructura, va a ser la primera vez que alguien va a tener tres equipos profesionales, los tres llamados Astros de Jalisco, estamos proyectando de 60 a 71 juegos en el año. Es una locura, es una locura. Así de agresivo como van a ser nuestros compromisos, tanto en Cibacopa como Liga Nacional Varonil y Femenil, así va a ser nuestra campaña. Vamos a lanzar una buena campaña para que la gente pueda comprar su abono anual y pueda tener la posibilidad de venir a ver a Astros en Cibacopa, a ver a Astros en Liga Nacional Varonil y a ver a Astros en la Femenil, que en lo particular, ese proyecto a mí, yo estoy muy ilusionado. La arena está sufriendo ahorita una remodelación. La gente que ha tenido la oportunidad de visitarnos, tenemos cuatro pantallas gigantes y ahora vamos a tener una pantalla central, como los equipos de la NBA. Toda la parte exterior, vamos a poder brindar espacios adecuados para alimentos y bebidas, cafetería, porque no nomás son los tres equipos profesionales. Este año se echan a dar la academia y es recibir a 400 niños todos los días con sus familias a venir a practicar el deporte. Todo el tema deportivo, hemos sido muy cuidadosos también porque ahora recibimos a las mujeres. El tema de las mujeres es distinto. Entonces estamos haciendo las adecuaciones, entradas, salidas, puertas extras de lo que se tiene, para que ellas puedan tener el espacio adecuado, la privacidad necesaria. La familia está creciendo, está creciendo la familia, con ellas crece la familia y crece con otro género. Entonces el tema de médicos, fisios, preparadores físicos, ya no es un equipo, son tres y vienen mujeres. Entonces estamos ahorita en una etapa de transición, ha sido muy positiva y es un proyecto que nos, la verdad a mí en lo particular como cabeza del grupo me emociona. La familia está creciendo, ha sido muy positiva y es un proyecto que nos,